¿Qué casa te albergará? ¿En qué esquinas te paraste? ¿Qué barrio recorrerás para hallarte? ¿Qué vecino te hablará? ¿Qué compadre irá a buscarte? ¿Qué amigo compartirás para entregarte? Yo me quedo con todas esas cosas, pequeñas, silenciosas, con esas yo me quedo Ya no quiero hablarte de otras cosas, más dignas, más hermosas, con esas yo me quedo ¿Qué verde ha de deslumbrarte? ¿Qué tierra con su humedad? Sus olores, su humildad, va a faltarte ¿Qué mares han de bañarte? ¿Qué sol te abrazará? ¿Qué clase de libertad van a darte? Yo me quedo con todas esas cosas, pequeñas, silenciosas, con esas yo me quedo Ya no quiero hablarte de otras cosas, más dignas, más hermosas, con esas yo me quedo Yo me quedo con todas esas cosas, ya no quiero hablarte de otras cosas, más dignas, más hermosas, con esas yo me quedo Yo me quedo con todas esas cosas, quiero que sepas que yo me quedo con esas cosas Que son tan lindas y preciosas, yo me quedo con todas esas cosas Y si te vas a ir, te llevas lo que tú quieras, que yo me quedo con las más hermosas Yo me quedo con todas esas cosas, me quedo con el mar, me quedo con el sol, me quedo con esta tierra que no la cambio por otra Yo me quedo con todas esas cosas, yo me quedo con todas esas cosas Habrá otra esquina donde pararte, otro barrio recorrerás, serás cara nueva en la vecindad Yo me quedo con todas esas cosas Y si consigues quien te acompañe, notarás que nuestro amor era otra cosa Música Música Yo me quedo con todas esas cosas Esas cositas silenciosas, no se las cuentes a nadie, que son mías nada más Yo me quedo con todas esas cosas Me extrañarás, me extrañarás, te faltarán las cosas tan sencillas que yo te supe dar Yo me quedo con todas esas cosas Si por alguna razón te arrepintieras, búscame y aquí me encontrarás Música 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 Música